Música Sí, para nosotros una semana importante porque queremos, como tú bien dices, darle el valor a la victoria que conseguimos en Oviedo pero contra un rival muy difícil, un rival que lleva una dinámica buena, ha ganado tres partidas, ha perdido dos y haciendo un buen baloncesto y con un jugador determinante para la competición como Hernández Sonseca Esta semana para nosotros ha sido muy difícil, ha sido la más complicada de toda la temporada y estamos entrenando con cinco o seis jugadores, ¿no? Ahora mismo entrenar cinco para cinco es una utopía y esperemos que al final de semana podamos sacar algún entrenamiento completo Sí, se va la cosa complicando semana a semana, ya no es solo lo de Spence, lo de Adrián, que va evolucionando muy bien y en pocas semanas los tendremos con nosotros, pero todavía no están ni al 80%, pero es la gente, ¿no? La gente que va con golpes, la gente que se va sumando de lesiones que tuvimos en Oviedo y poco a poco pues cada vez estamos teniendo más gente en la enfermería, tenemos más gente en enfermería ya que en la propia pista, ¿no? Pero aún así nosotros tenemos que olvidarnos de todo, los jugadores que estemos y los jugadores que tengamos a dar el 120% en la pista porque necesitamos hacer un buen partido en Melilla, necesitamos sacar la victoria y seguir evolucionando la afición y seguir en los puestos altos En gran medida o en gran parte es el juego para Edu Hernández Sonseca que te determina mucho, ¿no? La defensa que tienes que hacer o cómo tienes que plantear el partido Pero no solo este jugador, ¿no? Hay jugadores y sobre todo jugadores españoles que están rindiendo a un gran nivel como son Mon Gómez, como son Pablo Almazán y Iván García que están a un muy buen nivel, están rindiendo mucho mejor, ¿no? Que yo creo que lo hicieron el año pasado y están dando un salto de calidad importante al equipo En el exterior, como te digo, Mon Gómez, Pablo Almazán dando mucha calidad, dando muchos puntos y sobre uno contra uno, tiro de tres, muchas opciones y por dentro Iván García complementando perfectamente a Hernández Sonseca jugando de cuatro abiertos y dándole mucho espacio a este para que juegue a la pintura Ahora mismo llevamos dos semanas que todo el mundo tiene una mentalidad que puede jugar de pivo, de escolta, de alero y lo que ahora mismo, pues, los que tenemos y Álvaro y Pelayo que han jugado menos en la última semana pues tendrán que asumir un papel importante unos minutos importantes y tendrán que dar la cara Yo quiero que toda la ilusión que veo en internet, en Facebook, en Twitter toda la ilusión que me transmite la gente, ¿no? por la calle, que me felicita por cómo va el equipo pues esta es ilusión, que se plasmen, que la gente venga al Javier Inbroda que nos apoye, que sea ese sexto jugador que tanto no hace falta por la situación que tiene ahora mismo el equipo y que vengan aquí a darlo todo y hay que sacar el partido como sea porque es un partido muy importante y sin su ayuda va a ser muy complicado ¡Gracias! ¡Gracias!